Para que ya es un piso, vaya mi amor. Lo que sí, señores y señores, me da un gusto estar trabajando aquí en lo que es el salón, el digitón, en el 21 aniversario del sonido cibernético, mi compadrito, con sonido cherry, sonido fatalmoso, y más que nada, entrando fuerte, Alberto Pedraza y el grupo Nobleza, efectivo show, claro que sí, señores, señores, les doy la bienvenida por parte del sonido maravilloso, ¿de dónde hay gente? ¿Hay gente de Puebla? ¿Cómo está la gente de Puebla? ¡Eso! ¿Dónde está la gente de Tlaxcala? ¿No hay gente de Tlaxcala? La gente de México, Distrito Federal, ¡eso! Entonces, esta noche vamos a bailar la cumbia borrana, la cumbia de barrio, la salsa, el moturno, la huaracha, esta noche nos vamos a divertir al cien por cien por cien. Para la presentación del reto, nos traemos un tema, un tema que ya es clásico, de clásico, señores, señores, para todos ustedes, esta cumbia se llama, es la mamá de todas las cumbias, la cumbia zapuesana, versión de Pueblaña. Vamos a bailar, vamos a mostrar, señores, 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 el ritmo y compadre, el sonido maravilloso, rey, el duro, esta noche. Iniciamos. A ver, todos a la pista, vámonos a bailar la cumbia zapuesana a nivel de barrio. Vamos, vamos. Vamos a ver, todos a la pista, vámonos a bailar la cumbia zapuesana a nivel de barrio. Abre, todos a la pista, vámonos a bailar la cumbia zapuesana a nivel de barrio. Vamos, vamos, vamos. Hola. Vamos, vamos. Para el corazón tercero y su esposo Para las heridas de la barra Tiene poquitas sonido En la presentación La mamá de todas las cunhas Ahora sí que la madre Échale con el yo Échale maravilloso Que se escuche el anisíno de la Recibiendo para sonidos y metodológicos 21 aniversario Por parte del sonido maravilloso Rey Arturo Para mi gente de Tomega De Hidalgo Yeah La madre de todas las cunhas La madre de todas las cunhas Sonido maravilloso Rey Arturo Y viene el sabor de colores Échale sonido gordillo El rey del escenario Los dos especiales A él y a él Y el hijo con el cibre Échale Sabó la barra Que se escuche el anisíno de la Sabó la barra Sabó la barra ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!